Señoras y señores, mi estoy aquí una vez más con ustedes para la segunda batalla del enfrentamiento entre Efestión del Clan Caos y Suren del Clan H.O.L. Vamos a ver el segundo enfrentamiento, Efestión está 1 arriba en el marcador, 1-0 arriba en el marcador, estamos en la tercera ronda del Imperator 2 y ahora vamos a intercambiar facciones. Vemos aquí que Suren ahora trae al ejército armenio y trae un ejército mucho más pesado en infantería con 6 unidades de piqueros oro-oro, 6 arqueros oro-oro, solamente 1 unidad de catafractos oro-oro donde está el general y vemos que su componente de caballería apostó por la caballería ligera, vemos arqueros a caballo, 2 de ellos, 1 en cada flanco con 4 mejoras. Vemos 2 unidades de caballería árabe oro-oro y 3 unidades de guerreros beduinos que son camellos oro-oro y vamos a ver el ejército de Efestión, también 2 arqueros a caballo en los flancos, me parece que no traen mejoras estos, vemos que su centro tiene aquí 2 arqueros normales con 4 mejoras y vemos que él sí trae infantería, Efestión sí trae infantería, son 4 unidades de hombres de hacha oro-oro, un par de arqueros más, 3 arqueros más oro-oro detrás de ellos, 4 arqueros elegidos atrás de ellos y por supuesto las 6 cazadoras de cabeza oro-oro y aquí vemos que Zuren se lanza inmediatamente, hace un rush de caballería, me parece que es buena estrategia pero tiene que meter sus picas más rápido, vamos a ver aquí si logra hacer la proeza, ahí pierde a su general, muy riesgoso meter a los catafractos contra las cazadoras de cabeza, sabemos que tienen mucho bono de contra armadura, pero bueno al parecer le está funcionando aquí la estrategia Zuren, vemos que lanza completamente a su línea de infantería, llegó un poco atrasada, me hubiera gustado que esperara un poco más con la caballería, a que se adelantara más la línea de infantería, pero bueno al parecer no estuvo tan mal, llegó relativamente a tiempo, ya cayó una en su flanco de izquierdo, en el flanco derecho ya está rodeada la otra, y bueno aquí por supuesto lo que tiene que hacer es perseguir arqueros, con toda la infantería que trajo, los arqueros van a ser la clave, desafortunadamente aquí para Zuren está perdiendo a todas sus falanges, bueno no son falanges, son piqueros en este caso, ya perdió a 2, esta otra en el centro parece que va a caer en cualquier momento y ya solo le va a dejar eso con 3 unidades en el flanco izquierdo, y ya está perdiendo a sus arqueros, ya aquí Festión está persiguiendo a los arqueros armenios, pierde su tercera unidad de piqueros, Zurenia, sigue presionando hacia adelante tratando de atrapar a la caballería, mientras los camellos ya perdió a bastantes, por allá alcanzó a perseguir a algunos arqueros, pero no logró empujarlos hasta la orilla del mapa, aquí empiezan a regresar algunas de las unidades de Zurenia, y miren curiosamente, ahora sí que voy a atreverme a decir que Festión tuvo bastante suerte, tuvo bastante suerte porque realmente en este matchup no se acostumbra demasiado a traer infantería, y él trajo 4 unidades de hombres con hacha, que pudo haber gastado en caballería y en mejorar más a sus arqueros, y bueno, tuvo la suerte, vaya, de que Zurenia haya decidido hacer un ataque rush, porque si no hubiera traído, vaya, si no hubiera traído a esos hombres con hacha, le hubiera deshecho todo, le hubiera deshecho todo completamente, esos 4 hombres fueron los que frenaron realmente la carga y un poco el avance de los piqueros, entonces, ahí tuvo algo de suerte de Festión, que bueno, por supuesto que la suerte también es parte de este juego, no todo es habilidad, a veces simplemente la suerte está en favor de uno y en desventaja del otro, y mientras aquí Festión, pues haciendo lo que tiene que hacer, disparándole aquí a las picas, que son su objetivo principal, tiene que matar a esos piqueros, ahí se le fueron varias unidades de caballería que dejó combatiendo contra los piqueros, errores ahí pequeños de micromanejo, pero que le podrían costar caros, porque ya están muy cerca de la línea, tiene que tener eso en cuenta Festión, no puede perder unidades tan cerca de la línea, porque desgraciadamente ya no van a regresar, como ven ya todas esas que están huyendo, ya se fueron para siempre, le quedan a un buen número de arqueros, estos ya no es necesario tenerlos en círculo cántabro, pero tiene que tenerlos aquí disparando, aquí estos, este es un momento crucial de la batalla, aquí como ven, Suren está empujando a la mayoría de los arqueros de Festión, pero aquí lo que tiene que hacer Festión es micromanejarlos, no confiar simplemente en el botón de hostigamiento, porque las unidades en la orilla del mapa se vuelven estúpidas, y simplemente no saben a dónde ir, se atoran en la orilla del mapa, entonces hay que manejarlas manualmente, una por una, sacarlas del camino y maniobrarlas, es la mejor manera de hacerlo cuando se acerca a la orilla del mapa, y más en este punto de la batalla, donde es crucial cada unidad de arquero, pero bueno, vemos que la cabería restante de Festión está sirviendo bastante bien para limpiar el resto del mapa, ya se deshizo de prácticamente todos los arqueros de Surenna, sigue persiguiendo por ahí algún par de unidades, y estos hay que perseguirlos hasta el final, aquí si no hay duda hay que perseguirlos hasta que crucen la línea roja, no se puede dar el lujo de que regresen, porque si no va, va, le van a dar más problemas de los que ya tiene, aquí con más arqueros, combinando flechas de fuego y flechas normales, logra que huya esta unidad, y pues me parece que ya es bastante claro, creo que ya la batalla está decidida, y Festión se va a llevar la victoria, por segunda ocasión se va a llevar la victoria, aquí haciendo más cargas contra lo que queda de los piqueros, regresa una unidad de arqueros, pero realmente ya no hay nada que hacer, y como les digo, me parece que aquí fue suerte, la estrategia de Surenna era bastante buena, le falló ahí un poco la coordinación, tuvo que haber esperado más a que se adelantara su línea de infantería, antes de cargar con la caballería, me parece que si hubiera coordinado bien esos dos ataques, le hubiera sido bastante efectivo, y bueno, como les digo también, Festión, digo, no, dudo que haya sabido que Surenna iba a ir por un ataque de rush, pero definitivamente tuvo suerte ahí con esas cuatro unidades de hombres de hacha que trajo, que le sirvieron justamente para frenar un poco ese ataque sorpresa, que si hubieran sido arqueros, otro hubiera sido la historia de esta batalla, pero bueno, ahí está, es otra victoria para Festión del Clan Caos, 2 a 0 arriba en el marcador, vamos a cambiar de facciones para las próximas dos batallas, o una batalla, dependiendo quién gane la que sigue, y si gana el link que les voy a dejar aquí abajo para ir a verla, por ahí nos vemos en unos momentos.